hola amigos como están les saluda sergio estamos acá en otro vídeo junto a miguel y el miguel aregolo como van chicos todo bien todo bien por acá vamos a conversar sobre un tema bastante interesante vamos a hablar sobre el tema de que haríamos con 500 millones de dólares así que por casualidad te haces una una app y viene google o facebook y te dice no yo quiero porque es un éxito y te dice te voy a dar dos millones no pero tú le dices no me alcanza para el yate ya quiero 500 y google te dice ya te voy a dar 500 millones y te da 500 putos millones de dólares que harías en ese momento de verdad que harías con 500 millones de dólares que harías yo por ejemplo primero me compro un yate de en guan así me voy a vivir en el mediterráneo una cosa de locos no sergio tú lo primero que harías en primer lugar 500 millones es una suma bastante fuerte muy exorbitante exorbitante que exagerada exagerado excitante que sin embargo existe no no es que no existan los 500 millones tenemos a muchos creadores de apps que ganan que tienen miles de millones estamos hablando de billones 500 millones pues es un sencillo no hay plata que existe no para nosotros 500 millones es bastante para nosotros que vivimos bueno en una sociedad donde la gente la gente no es millonaria somos obreros trabajamos por un sueldo mínimo digamos así no 500 millones de salud es alucinante por 5000 o 7000 soles siendo clase ahí nomás media baja te compras tautito tu casita pero nunca te vas a comprar un yate y le vas a poner naomi la gente sabe o sea lo primero que comprarías tú sería un yate tú ya tienes pensado un yate si te cuesta como 32 mil 32 millones de dólares una cosa de esas 32 millones de dólares un yate y te sobrarían te sobran más de 400 millones de dólares el resto es para vivir manteniendo por año te cuesta mantener al yate unos 100 mil dólares unos 200 mil dólares cuántos años vas a vivir sácalo en millones por 200 mil dólares sale carito hay que ponernos por ese lado así no va alcanzando porque el aire perjudica el audio vamos a ponernos por acá conversar conversar porque entonces estamos conversando sobre los 500 millones que haríamos con eso que aparte ya de compras tu yate que más queríamos digamos que somos socios ya o tú quieres para ti los que no 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 socios no muy pocos son muy poco ya para ti solo ya que uno dice se lo puede gastar ya no invierte nada con eso vive hasta el resto de su vida no ya yo quería me comprar aparte mi yate me compraría no este un par de casitas en cada lugar este de verano donde voy a llegar con mi yate o por ejemplo una casa en que el yate se estacione en islas canarias ya una casa en islas canarias cuánto te cuesta una casa y ya 200 mil dólares la más pichiruchi casa de islas las más pichiruchi en islas canarias te compras un departamento por 200 mil dólares claro estás hablando de gente donde donde una cosa impresionante y ahí te cuesta 200 mil dólares ya cinco casos así de 200 mil dólares en cinco lugares no desde ahí es bacán porque tú puedes alquilar las casas pero no ponle puedes alquilar las casas a gente y llevar gente en tu yate una vez que tienes el yate también puedes dedicarte a dar servicio entretenimiento y cuando quieres usar tu yate pues usas tu pinche yate no ahora tienes ya ti tienes casa y todo lo alquilas no estás pensando en hacer los negocios y tienes ya ti tienes casa y tienes ahí te gastaste que se dio recién 33 33 millones de dólares que más puedes hacer guau te quedan todavía unos 700 de 462 millones de dólares un montón de plata y qué hacer con esa plata guardarlo si no quieres trabajar no trabajes así de simple ya no trabajas y te dedicas a qué sé yo si te ocurre hacer una película ponle quieres a contratar a a steven spielberg para que te firme una película que tú quieres que lo contás y lo contratas te entraríamos a entrar ya se entraría al negocio de las películas no 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 algo porque de la música también puede ser de la música claro quieres un cantante que venga a tu yate un fin de semana ahí se aturó de lo llaman a Justin Bieber ya tú tienes al dinero ya pero a qué te dedicarías tu vida ya no tienes necesidad de trabajar no claro que aquí a que te dedicaría a surfear a conocer otros lugares viajaría con el yato o ya una avioneta para ir a china a japón un mínimo te vas un año de viaje para conocer un año por cada continente por cada continente un año en cada continente un año en cada continente si por ahí áfrica te tiras dos y asia también te tiras dos está bien ahí tienes unos 15 años de viaje 15 años de viaje claro y puedes viajar tú tu mujer tu hijo tu mamá tu papá todos en tu avión excelente y todavía no te gastaste la plata y sigue la plata ahí claro claro sin ser que agarras mil dólares como así agarras como este el negro Mayweber agarra 10 mil dólares y lo tiras y a las calatas no hay calatas más baratos claro sin ser que toma te regalo 10 no le des propina al mozo así te dura para siempre bueno yo creo que hasta ahí ya hemos hablado un poco ya sobre los 500 millones que haríamos de repente lo dejamos en una segunda parte no? claro en una segunda parte para pensar que vamos a hacer con toda esa plata ¿qué harías con 500 millones de dólares? ahí está la pregunta ganados así ¿qué harías tú con esos 500 millones de dólares? de la nube caídos de la nube caídos de la nube de la nube no sé creas una app y la vendes a una empresa muy famosa y te pagan esa cantidad que puede suceder 500 millones de dólares la gente se debe estar preguntando pero de dónde salen esos 500 millones no? te vas con tu batería a vivir te llevas a tus amigos a vivir un robot para pasear no pero de dónde salen los 500 millones? de la app no? de la app es lo que te gana es lo que te gana es lo mismo que lo que le pasó al dueño te ganaste la lotería de mí lo que le pasó al dueño de whatsapp no? que se lo compraron por cuánto? no sé unos mil millones de dólares no creo que fueron 18 mil millones o algo así ya pero imagínate 18 mil millones no te alcanza la vida ni la madre si quieres puedes jugar al yo invierto entonces agarras un millón de los que te sobra y juegas al yo invierto en bolsa y cosas de esas no vas a perder todo quizás hasta ganes te puedes ir a los casinos a jugar lo que comerías también comería con los mejores chefs del mundo obvio no? obvio obvio el viaje por cada por cada por cada continente sería así de de ir a las mejores comidas de todas las comidas los mejores hoteles pero el lujo exagerado tampoco tampoco es es grato eso que te traten también como si que fueras intocable no? algo normal pues lindo pero normal un hotel cuatro estrellas tres estrellas es suficiente su piscina su privado no? de tres estrellas irías a dubai? claro a dubai como no ir a dubai de hecho ya de hecho ya pero ahí eres con 500 millones ay si ese amigo es peruano nada más es peruano nada más esa gente ahí está acostumbrada a otra cosa si no pero o sea no descartarían los lujos de hecho gastarías en lujo por ejemplo no me compraría un tigre pues tío pobre tigre no? para tenerlo encerrado ahí salir yo he visto a la gente de dubai y sale con su león ojalá que el león la agarre y le corte la garganta por sacarle el león tiene que estar en la selva no? cosas como eso me parece la estupidez del dinero ya o o viste estos patas que se ponen todos los culos en la cara así con su dinero y sus joyas y sus traseros así el trasero es como una joya más no aparte de bueno claro claro es demasiado si tienes culo no? pero hay que ser sencilla no? claro para que para el que la que haces o sea esa es la opulencia el querer demostrar para alguien que no está concentrado a veces yo yo tampoco estoy acostumbrado a eso pero si no se al tener 500 millones de horas que te notan al otro día porque te vias eso si te comprarías la ropa la ropa más fina ah bien hablemos de eso hablemos de eso ya te informaría te informaría como te afectaría a ti en lo social o sea dejarías de ver a tus amigos que siempre voy a vivir todo llevo mi vida ahora voy a buscar otra gente mis patas son mis patas pero seguro vas a conocer otra gente y seguro y seguro también vas a querer llevar a tus patas porque nadie es igual que tus patas pero también conocerás otra gente y te parecería interesante y harías algo por y quizás te encajes ahora en esta sociedad porque ahora puedes comprar y cuando ellos van te apuesto que son gente normal nomás tienes dinero claro te apuesto igual de sangre claro y vamos al baño todos igual no? y este ahora con respecto a tu ciudad por ejemplo harías algo que mierda jajajajajajaja si misma iría de mi ciudad vendría me pondría a casa y diría a mi abuela no? si construiría de repente una biblioteca o una escuela o algo así pero así haría no creo que yo no haga nada no 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 me gustaría ser alcalde en vez de regalar para no ser alcalde yo y por eso la plata no robar no claro como alcalde ¿qué harías? como alcalde robaría yo solo no 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 así la plata no restaba mucho y a él tampoco robaría mucho no vale la pena que te miren chueco o ir a la cárcel tres años cuatro años o sea la vergüenza la vergüenza vale más al menos daría buenos negocios creo yo más que me ganaría la plata este haciendo algo bien hecho no? intentando que los demás no se lleven la plata fácil claro si el pueblo me lo dijo a mí yo hago las cosas bien pero que me dejen hacer los negocios ganar un efectivo si solo fuera alcalde y no tuviera millones pero si tuviera millones y fuera alcalde ya eso sería lo mismo pero yo no me agarraría nada ya pues o sea ya no pondría empresas faltas la gente está diciendo ahí eso dicen todos no no todos te dicen que no te roban que no van a hacer algo yo te digo los que entran en misios y no tienen nada la verdad yo robar directamente no pero si si pondría este algunas empresas mías al servicio de la del coso no? y por ahí yo doy el servicio bien hago la cosa bien total los demás roban las empresas que pones roban mejor yo no robo lo hago bien y me gano mi plata honradamente aunque lo que no yo no estoy de acuerdo es que los alcaldes no puedan este competir por las mismas obras porque al final el tipo tiene que dar la cara el mismo como alcalde y como dueño de la obra si no es legal debe entrar a concurso eso es puta mentira acá saben que se cobra el 13% le cobran a todo el mundo a todos a todas las obras le roban y piden los choros también piden su parte piden los piden los 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 ingenieros también tienen que atracar porque si no los de la municipal los de la municipalidad no le dan las obras los de la municipalidad precien el 13% que es un montón de dinero y encima la obra la hacen hasta el culo no se tienen caque en la cabeza directamente no sirve pan y mierda inflación de los precios no no acá en Perú no hay inflación se vive bien se puede hacer buenas cosas no digo de las obras o sea dicen esta obra cuesta tanto y gastan menos y se embolsan el resto el precio es que el precio no corresponde a lo que te dan claro a eso me refiero claro deberían ser un buen parque todo bueno todo de primera y que dure pensándolo en 30 40 años al futuro 50 años al futuro si que se puede claro bueno amigos gracias por estar en el video seguramente han aprendido algo hemos aportado algo hemos comentado algo que de repente te ayuda a entender y a comprender nuestra situación para las próximas elecciones marca la rata voy a hacer un partido político y va de mi logo a ser la rata si va a ser una rata negra con sus joyas y su dinero así que se le cae listo Miguel gracias Miguel entonces amigos hasta el próximo video chao nos vemos